La luna es una seña para nosotros y que está presente en todas nuestras actividades chacareras y montaraces. Somos chacareros por naturaleza. Nuestro lapicero número uno, pues de nosotros es nuestro machete. Donde sea, llevamos nuestro machete para podar nuestros montes, para leñar, para hacer, por ejemplo, nuestro rozo, nuestro corte y también para cultivar. Esta, pues, es una de nuestras comunidades que viven dispersos en el monte. Y atrás de este cerro era el lugar donde nuestros abuelos monteaban, cazaban sus animales. Este, pues, es nuestro terreno donde tenemos nuestra chacra, donde hacemos nuestro rozo, nuestra tumba, nuestra quema y donde elaboramos la siembra. Y acá, pues, es nuestra chacrita. Cuando tú haces una buena purma, rápido, pues, haces un buen monte. Y este yuyupurma tiene dos años. Ya se vea que el monte ya se está cerrando y va cambiando al mismo tiempo de color. Luego de pasar el yuyupurma, ya, pues, se va el machupurma. Donde ya se ve un poco medio, ya, pues, fuerte, ya, se ve medio negruzco, ya. Y en este monte, pues, es una zona de reserva de donde nacen las quebradas, donde nace el ojo del lago. Criar un monte no es una mentira. Crias un monte, no tienes nada que comer a veces en tu casa. Agarro, agarro, me retrocago, voy a matar a un malacaraco. Ese monte me está dando, me está criando, verdaderamente. Verdaderamente, un monte criar, pues, es lindo. Pero si eres un monte, bajalito, pues, un monte cachico, jovecito, pues, ni animal, ya no te acercaría. No tienes de dónde pasar si quieres un par a algo, para que comas. Aquí en este monte, hoy, Gregorio, el tigre, el mío, no es Ashley y yo. Él, pues, viene a veces, a veces, regresa a las 3 de la mañana, a 2 de la mañana. Ay, ese hasta musmujes. ¿Dónde vivirán, pues, en el día? Y, cuando ya, pues, se tumbó un monte, esta clase, pues, todas las cosas, ya no hay ni víbora, ya no hay ni, ni qué clase de animal se apartan, se van a otra parte. Bueno, los variedades, como dices, puedes decir, el terreno son 3 variedades que tienen. Pumita y Machupurmi, monte alto, de los cuales, como dices, diferencian, pues, los terrenos en siembra, ¿no? En Yujupurmi, pues, definitivamente ya es un terreno, ya crece mucha hierba. En Machupurmi, también produce más que, produce, como dices, más que en Pumita. En monte alto, por ejemplo, hasta sin cultivar, todavía puedes cosechar. Pues, como dices, más te prefieres hacer, hacer chacra monte alto, porque te da tiempo de todo, y produce más. Cuanto más le cuidas, más te dura, como dices, los sembrillos que uno tiene. Cuando se hace una chacra nueva, siempre, todos los sembrillos, también, me parece que, producen más. Y cansa ya de dos o tres años, cuando ya estamos cuidando la misma chacra, cansa ya el sembrillo. Más bien, ya si quiere hacer otra chacra nueva, ya, para tratar de seguir cosechando, pues, más productos. O sea, primero es, este, hacerle el roso, y después, este, tumba. Y después viene la quema, de la quema, pues, este, ya viene, después de eso viene la siembra. Nuestras chacras que van a entrar a purmear, se van dejando los retoños. De esta manera, vamos haciendo una buena purma. El monte se hace chacra, y la chacra se vuelve a hacer monte. Y me siento, y toda la familia se siente, viniendo a la chacra, se siente contento, porque en la chacra se encuentra frescura, vives tranquilo, vives, este, adaptado a tu terreno. Y el rato, cuando tú quieres cualquier cosa, tú te vas a tu chacra. Ah, ya es todo lo que siembras, pues, ¿no? Por tallit se le dicen, Yanamichux. Esta, 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 esta buena, ¿no? Esta es, esta, esta es la cosa, ¿no? Se, todo su, todo su, su mazgki. Este es, este, este rumo, como lo que dice,Ҿucana. Por eso es lo importante, aunque quizás como dicen en economía somos un poco necesitados, pero tenemos que comer porque sembramos todo en este chaco. Siembra de maíz, también sembramos maíz. Ahorita estamos cultivando para sembrar maíz. Y en siembra de frijoles también como después. No dejamos de no sembrar. No se le damos de no sembrar. Pueba de papaya. Vengo a mi chacra, mi papaya, mi naranja, mi mandarina, mi sacchapapa y ya tengo de dónde sustentar con esto. No, entonces nosotros estamos acá, no se le damos a la mezcla. Pues después vamos a hacer un poquito más. Ahí tenemos que ir al agua, hasta el agua, pero se pueden tener de no y de a la tierra. No se le damos a las cosas, pero no les vamos a desabar. Pero primero vamos a hacer un poco. Muy bien, estamos allí estamos hablando de un poco de agua, pero la gente no va a beber, pero nos van a ir a beber. A ver ahí está. con un trupe, hasta el cajo de pinupios, que dicen que hay un tipo de planta nueva. Este tiene madre. Muchos pueden creer que no tiene madre. Si tiene madre, ¿por qué razón es que no consumen? Hasta el monte, no sabe consumir. Alguien, algún ingeniero que viene a la ciudad, me cuenta, ¿qué haces? ¿Qué estás engañando? ¿Por qué creo yo? Siempre mi abuelita me cuenta. Ella dice antes, ve a ella, pues a su madre. Así cuando es un manchal, después una vez hace cuenta que no llueve, después pasa, no aquí vuelve, pero así en otros paréntesis donde vivía antes. Dice, había visto una mujerita, una guamiche pacuchita. Y desde ese tiempo, ella escucha que tiene madre. Sí, es lo cierto que tiene madre. Pon por el monte, no sabe consumir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, qué haces. Bueno, la podada del plátano es en la luna del quinto, sino después del mundo mediodía. Ve las podas para que eche racinos grandes en esta luna. Ustedes le dejan también los mejores troncos. Bueno, pues aquí hay, aquí son cinco. Uno, dos, tres, cinco. Y este le elimino. Le tumbo para que desarrolles con más tranquilidad. Y así, le sacas y le dejas. Y ya quedan cuatro. Y vas a ver que van a echar racinos grandes y no pelean. Este, por un topo igual que he dejado para que... Es igual, es igual que un monte también, ve. Como viene el aire fresco. Y, pues este, por un topo igual que he dejado para que... Para usarlo, o estos salen haciendo casas. Tambos, puede ser, ¿no? Eso tenemos que un malo con un poco de plátano. Brásicamente, un poco de plátano. Y, pues este, es un poco de plátano para que... Ya venga. El blanco que hemos sembrado. Bajo del...bajo de... ...y el blanco de plátano para que le proteja... Más húmedo. Tenga más, este... Más mayor que... La tierra medio se hace suave porque le protege agua de acá de arriba a abajo. Puedes muchas veces sembrar esos bajos del plato. Cuando uno siembra en libre no le protege la agua. Siempre el macho de plato lo cuestiona su agua. Por eso lo sembramos acá, ¿sí? Por decir, nosotros hacemos chakras. Si dejamos el primer año de la chakras, pues a nuestro producto se le va a pegar. Cuando ya va a ser secundaria, ahí sí, nosotros ya dejamos estos retoños. Se llama cuapina, la guava. Y para encontrar más adelante, pues, los montes, ¿no? Ahora si no le dejamos, pues, prácticamente el suelo va a quedar, pues, pelacho. No va a haber ni, ni que crecer. Perecillo, cuando es, cuando ya le venden a veces todas las maderas, y yo voy a tener nuevamente, le retumbro, tumba de nuevamente. De chakras a veces. Y eso, donde nuevamente retoña, a veces, ahí no se hace allá hasta diez maderas. Cuando ya retoñan las lindas, pues, crecen largas. Este es hermano, este es Shaina. Este también Shaina. Este de aquí es Yanavaras. Este es este Guasamana. Este de aquí es Shaina. Este es Yaha. Bueno, este, este retoño yo lo trazo en esta luna, ¿vi? Ahora, o sea que ya es este retoño, pues, cuando yo lo voy, estoy podando ahorita en esta luna. Ahorita, pues, es luna nueva. Voy podarle. Yo sé que va a crecer derecho no más. Llega, pues, a la cachuca. Se consumen, pues, tres veces sacando. Tres veces cultivando a la vez para decir. La primera es crecer normal. De raíz, el saca a la vez a la cachuca. Y después, otra vez para que crece, de. Para que crece la cachuca. Cuando está creciendo, otra vez empiezo a sacar nuevamente. un momento en sus tres sacadas al beso que ya no haya y a la cachucha pues cuando ya cultivas ya tienes que resembrar alguna planta y de manera cuando crece la planta que yo tengo un rujinde ya está creciendo ese yo creo que alguna vez cuando crece ya va a ser le vas a apretar todo el rujo haya para bien perder de nosotros mismos no va a ser para otro mejor es pues si es para otros también para los nietos ya los hijos o los primos los tíos de repente alguna vez no van a tener madera y peor si no siemran pues uno ya va a utilizar de vender así que para nuestros clientes y cuáles te sembrando en el quinto poco se siembra la madera es cualquier ruta o cualquier planta que uno se siembra no se sienta como se puede decir pensando solamente para un para uno si no ya hay que pensar también para la generación que va a venir más a más atrás la planta como descendía de la mengua con siempre cualquier ruta en verdaderamente pues bajo no más se ha hecho guayos pero más siempre cuando tú siempre escondes en luna verde o en quinto pues se alza demasiado pero más que sea tremenda alta hecha de rampas que vas poder subir un viejo este día que probaba que tengo podarle el día de la llena no sé que un ejemplo va a ser que tenga podarle sus primeras razas sus ramas no sé que como cuando ya va yendo se le poda su bajo y después se le se le despunta pues a este lado que a estas puntas para que no sé para que no se alza demasiado y es cuando ya se las trozaba esas puntas de ahí va a salir otro sí vuelo se abre y la el tronco pues tiene que quedar especial como dice ya abierto y si tú le vas de a pues que vaya directo con después va a seguir pasando se fue más de se alza demasiado y para eso pues el día de la llena es que podarle y después lo que a estas plantas cuando se le ve medio lo que está medio amarillente que se hace siempre yo a verles hecho la ceniza yo tengo que echar todo alrededor de un campesino no todo árbol nace de la tierra y vuelve a ser tierra y cuando yo a esto ya que le estoy echando esta ceniza y este este mismo le va a dar más sabón se va a desarrollar más ya pues como dice para que para que se descanse pues estamos sembrando esta planta este planta de ajosachas cualquier tronco de guabas guapinas para que más o menos a 4 a 5 años a 6 años y ya podemos descanse hacemos en otro lado y hacer nuevamente chacra este pero a esta planta no la trozamos bajo nosotros ni como porque porque a esta le detenemos como purga a veces la soplamos con el cigarro como icara le damos porque es una planta poderosa puede ser es curativo es vegetal pues le damos este cariño y las ánimas de las plantas purgas medicinales como dice ahí son atractores de todo como dice que uno hace no por ejemplo aquí lo tenemos como dice nuestro este es sanango y es para sirve como dice para el reumatismo y este es purga son como después tienen sus cuando uno toma tiene sus ánimas que se dice no como la ronzapa cuando tú tomas escuchas un sonido como dice la ronza sumado del sanango y ese es como dice que uno y hay que detectar cuando tú estás en bueno para el reumatismo lo tienes todo y aparte de eso como dice todas purgas tienen sus ánimas que uno cuando eres curioso pues preguntas y a base de tus abuelos uno se sabe siempre es una purga una una purma hacer un monte alto es definitivamente que está de hecho que nunca le vas a tumbar le vas a cuidar y definitivamente sector es sector de purgas y todo de esa purga que siembras también como después tiene sus ánimas y es lo importante como dice y si es que no y las purgas también no pues no crece de cualquiera definitivamente tiene que se tiene que querer para que crece las purgas propio cuento una anécdota que yo tengo pues ayahuasca para mí ayahuasca no me quiere definitivamente no me quiere cuando puedes sembrar 20 30 no me crece ni uno diablo su tronco su tronco pan de albor que pan de albor acá a jima de media está tan tan 5 que preciosa y quebradura papi 5 que es cantilado de las llores que llaman y llaman y llaman una bonita plancha con una rueda si hay un pachín que han calculado a usarse el pachín si nos va a ir a ir a un hospital el doctor se les ha visto en el río si hay muchos remedios que es el pachín si es el pachín que es el remedio con el pachín que se le llamaba macre 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 así macre Preparamos el cuerpo, dejamos el líquido en el cáncer de 50 kilos Para que el cuerpo no pierda el líquido Cazador puro, rinchi chapaneco, guanyuchincha, guanyuchincha Y más de 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 más. Cazador puro. Mejor ya, pues. Cuando crías un buen montecito todavía se ve agua. Se ve, pues, que la quebrada corre con más ganas. Y el agricultor, pues, toma agua pura y también respira un aire fresco. Siempre, pues, en un poquito, pues, no hay cimentelos. Este, tazón, ollas, hay que meter esto, parte de, de huingo, pues, huingo, partida y se hace en este parte. Y con eso hay que, pues, siempre tazón, pues, también le hace su mierda al agua. Así decían, si mi abuelita, mi abuela, así nos contaba. Dijiste, no metan tazón, ni baldes, ni porcelón. Si no, va a sumir la agua. Pero si meto, un pato, que es de normal nomás. Y que es de tamaño, mi abuelita. Tú sabes que el agua se da sombra y da sus raíces, pues, da agua. Puedes ver esta guimba, a ver, ¿cuántos tiempos ya que es aquí? Aguaje, mamá, niños, pero, este es su madre, el arco iris, el chirapo. Mayormente decía mi mamá, después de la lluvia, dice, las mujeres, prohibir cercar al agua. Ahí dice, a veces, el chirapo, lo que deja ahí en el lema. Eso, dice, pisando, por decir, casi habla. Pues, no se puede decir eso. Mayormente los abuelos decían, pues, las mujercitas, dicen lo que sí, mamá, lo que están, por decir. Las mujeres, más que todas. Casi un año, creo que por allí, por arriba, era un hueco de, 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 de pachaca. Y era un posadito, dice, pues, y ahí abrieron una, una víbora. Y cuando la mataron a la víbora, ese, ese posito de, de agua, que había secado. Al toque, por eso dice, que el agua, de verdad, tiene, tiene su madre. A veces al niño le manda el agua, él corre gritando, a veces no sabe ni qué pasa. Total, una víbora le ha asustado, porque es un monte. Pero es bueno, también, por ejemplo, las víboras están protegidas al monte. Ellos están viviendo del monte, ellos igual ser humanos. Ellos están al ver al ser humano, corren de miedo. ¿Por qué? Saben muy bien que le vas a matar, pues. Y él ya no se escapa. Así es las cosas. Les ruego que no hagan chacras, pues, hasta cándela quebrada. ¿Sabes por qué? Porque si se hace chacras, hasta cándela quebrada, el agua también se hace tibia. El agua se adelgaza. Ya no es como donde está, donde hay monte, fresco, pues, helado. ¿Quién, pues, no quiere tomar al medio día un agua bien helado? A veces tú te vas bien calurado, quieres bañar, y te bañas, pues, fresco, pues, helado. Y de esa manera nosotros tenemos experiencia que alrededor de nuestras pozas no deberíamos hacer chacras, ¿no? Y más bien sembrar estos árboles que da agua. Y más bien. que caja nata, caja nata satinchi, chaki, yakunchi, más satinchichu ni que puyñuta, a cualquier persona llamó, que yakunchi piñuta, llamó, blom puyñuta sati, que venga a la espancima, a mamá, ya que yo canapa, que imanta, que ta sonta, más satinchichu, y en la trampa, que la niña, la preocupación del grado. El grado de los campos es el huingo. Este huingo sirve en muchas, a veces, en los campos, En estos tazones decimos en los gringos, pero nosotros les decimos pastes guauque. Antes pues acarriamos este wingo haciendo potos. Ahora pero ya no hacemos eso guauque. Ahora ya está hay un montón de bales. Creo que a ese le da más importante, pero mi señora nunca le deja de éste. Él sigue haciendo sus pastas, haciendo sus wingos. Para el tomador de chicha. Y ahora para coger guauque esto no se lo coge en cualquier luna. Y después de luna verde no se le manobra la wingo. Y después de mi señora le cosecha en día de la mengo para que se dice... Yo le pregunto es por qué es éste. Están sabiendo y a veces le pregunto para que la carapa se hace más doble. Porque si le cosechas en luna verde, la carapa se hace delgadita. Por eso es igual que se le cosecha en luna llena. Y ya está. 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 Y ya está.